Continuamos jugando la app Escape Room con Hippo y su hermanito. ¡Vamos! Abuelo, ayúdanos por favor. ¿La biblioteca tiene un secreto? No puedo escuchar nada. Nuestro abuelo ha reunido una biblioteca llena de libros. Podrías encontrar algo aquí. Echamos un vistazo. ¡Mmm! ¿Cuál será ese secreto? Estos libros no están en sus lugares. Vamos a ponerlos en el estante. Vamos a colocar los libros que hay en la mesa aquí en el estante. ¡Estás en lo correcto! Esto es un catalejo. Nuestro abuelo estudia constelaciones, por eso hay tantos libros dedicados a la astrología. Este es el catalejo. Pongamos el catalejo en su lugar. Pulsamos en el catalejo y lo colgamos en su lugar, aquí. ¡Mira! ¡Un libro! ¡Oh! Parece una palanca secreta. Se ha movido este libro. Vamos a pulsar en él. ¡Hala! ¡Un pasadizo secreto! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Hemos abierto la entrada para subir! El abuelo tiene su taller aquí. Abuelo, ¿dónde está la siguiente llave? ¡Qué desastre! Me olvidé completamente dónde lo puse. El abuelo no puede ayudarnos. Echemos un vistazo. La llave debe estar en algún lugar. ¿Qué es lo que brilla tanto en la pecera? ¡Aquí está! ¡Llave! ¡Llave! El abuelo parece haberlo perdido cuando estaba reparando la pecera. Hay un candado en la primera pecera. Encuentra la llave de este candado y púlsalo. ¡Pues aquí hay una llave! El candado no funciona. Vamos a repararlo. Pon los detalles en sus lugares. Colocamos el muelle. Colocamos el engranaje pequeño y el engranaje grande. A ver si funciona. ¡Ja, ja! Ahora ya sí. ¡Qué guay! No es tan fácil obtener la llave. Necesitamos inventar algo. ¡Barco! ¡Barco! Derecha. La llave está en la cubierta del barco. Necesitamos llenar la pecera con agua y la nave podrá subir. ¿Dónde podremos obtener agua? Podemos obtener agua del grifo. Pero desde aquí no llegamos a la pecera. Necesitamos esta manguera que hay aquí en el suelo. Necesitamos pulsar sobre el grifo. Pues venga. ¡Hala! ¡Cómo sube! ¡Ya tenemos la llave! ¡Qué guay! Avancemos. Este es el almacén con las cosas que ya no necesitamos. ¡Qué oscuro! Abuelo, ¿dónde podríamos encontrar la llave? Parece haber caído al piso. Está demasiado oscuro aquí. No puedo ver dónde está la llave. Vamos a frotar la ventana para agregar un poco de luz a la habitación. Vamos a limpiar la ventana para que entre un poquito más de luz. Aunque con la tormenta que hay, que estamos viendo... Esta luz no es suficiente. Mueve las cortinas a la otra ventana. No podemos frotar la ventana. Hay algunos objetos de pie junto a él. Tenemos que quitar los barriles. Así. Ahora ya podemos. Pues venga, vamos a limpiar la ventana. ¡Hala, hala, hala! ¡Listo! ¡Lo hicimos! Aquí hay suficiente luz. ¡Llave, llave! La llave está atrapada en la grieta. Vamos a eliminarla. Aquí se ve la llave. Entre nosotros, a ver si conseguimos la llave. Lo hemos podido. La llave está atrapada en la puerta. No son lo suficientemente fuertes. ¡Ancla, ancla! Genial. El gran anclaje pesado es justo lo que necesitamos. Pon la cuerda a la llave. Mueve la cuerda a la llave. Voy a colocar la cuerda en la llave. Así. ¡Genial! ¡Lo hemos hecho! Ya tenemos la llave. Pulsar sobre la tecla para ir más lejos. ¡Qué guay! Estamos en la parte superior. ¿Cómo podríamos encender el proyector? Hola, ¿puedes escucharme? Niños, necesitáis tirar de un gran interruptor del tablón de manejo del faro. Tenemos que darnos prisa. Pulsa sobre el interruptor para encender la luz. Pues aquí hay uno, ¿sabes este? Sí. ¡Oh! Se ha estropeado. ¡Oh! ¿Qué deberíamos hacer? Aquí hay una rotura. Un detalle muy importante se ha quemado. Encuentra detalles auxiliares y reemplázalos. Veamos qué hay debajo del periódico. A ver qué hay aquí. ¡Qué guay! Una de las piezas que se ha roto. Y ahora tenemos que cambiar la bombilla rota. Pulsar sobre el detalle. Ya está. Pulsar sobre el interruptor para encender la luz. A ver si ahora funciona. ¡Bien! El paro funciona. Vamos a encontrar dónde está el barco de nuestro abuelo. Mueve los prismáticos a Ipi. Vamos a darle los prismáticos a su hermano. ¡Ahí está el abuelo! ¡Ahí está nuestro abuelo! Vamos a mostrarle el camino. Pulsar sobre la nave para dirigir la luz. ¡Hurra! El abuelo está salvado. ¡Qué guay! Lo hemos conseguido. Ya el abuelo puede regresar a casa. Aquí llega el abuelo. ¡Hurra! Estoy tan feliz de estar en casa. ¡Bien hecho! No podría haber hecho nada sin ti. Vosotros sois mis verdaderos héroes rescatadores. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Sí? Pues suscríbete al canal y dame una manita. ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡Gracias!